Vamos, así que... ¡Tenemos el gesto de la bajadora! ¡Tenemos el gesto de la bajadora! ¡Tenemos el gesto de la bajadora! ¡Tenemos la bajadora! Pues, ¡Tenemos el gesto de la bajadora! ¡Gracias! 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 Que sepáis todos que estos son unos capullos. Me la está cagando con mi pura madre. Y ahora estoy aquí. ¿Estaba grabando? ¿Sí? Corazón latino. ¡Eso, eso! Mira, se habla así. Corazón latino. Era mayor. ¡Dámela!